Muy buenas a todos, aquí David Petiti, bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO Hoy vamos a hacer dos cositas, ¿vale? Lo principal, al menos para mí, ¿vale? Va a ser subir a mi Zapdos 100% todo lo que pueda, ¿vale? Tengo 100.000 polvos telares y me los voy a gastar en el Zapdos porque tengo muchas ganas de chetarme en Zapdos y que me llegue a 3.000 Y mientras chetamos el Zapdos os voy a ir diciendo algunas cositas que esconde la nueva actualización, ¿vale? Porque una de las cosas que escondían es que ya han introducido todos los datos de los Pokémon de la tercera generación No os alarméis, esto no significa que vaya a salir ya la tercera generación porque acordaros que con la segunda ya pasó eso Que unos dos o tres meses antes de que la sacaran ya introducieron los datos pero no los sacaron aún los Pokémon Así que ya están dentro, tienen intención de sacarla pero tranquilos que seguramente tardarán aún en sacar la tercera generación A ver, vamos a empezar a chetar Zapdos y mientras os voy a ir diciendo, ¿vale? Estas cositas que esconde esta actualización De momento vemos, eso sí, que el Zapdos sube de 48 en 48, esto está brutal, ¿eh? O sea, está genial, va a llegar bastante arriba A ver, os voy a decir algunas cositas, ¿vale? La actualización es la 071, ¿vale chicos? Y bueno, lo que escondo es un nuevo objeto, ¿vale chicos? Que será añadido, ¿vale? Que es la super incubadora La cual abrirá los huevos más rápido de lo que hace la incubadora normal, ¿vale? Pero será de un único uso, ¿vale? Todavía no se sabe el precio que tendrá en la tienda pero bueno, ya lo averiguaremos De momento Zapdos 2188, perfecto Y a ver, voy a seguir diciendo cositas Algunas texturas de objetos también han cambiado, ¿vale? Siendo por ejemplo la incubadora más reseñable, ¿vale? Seguimos por aquí, ¿qué más tenemos? Los Pokémon legendarios que aparecían en el buscador de incursiones Ahora no aparecerán como una sombra si no tendrán la imagen en color, ¿vale? Esto me parece bien Porque antes, una vez que ya lo tenías y lo tienes desbloqueado, la verdad que no aparezca en color Es un poquito, ¿no? No cuesta nada, la verdad Vale, sigamos, se han corregido errores que se producían al abrir los gimnasios, ¿vale? Que eso está muy bien porque muchas veces tardaba mucho o se rayaba el juego, así que genial Los Pokémon Shinies ahora brillarán de una manera distinta a lo que venían haciendo, ¿vale? Chicos, así que genial, aparte de esta actualización se irá, se irá, se irá, se va a ir lanzando, ¿vale? Así que no tengáis ninguna prisa A ver, Zapdos ya lo tenemos en 2500, ¿eh? Ojito que ya lo tenemos en 2500 Va, ojalá que me llegue a 3000, por favor En que hemos gastado ya un montón de polvos telares Y cada vez tengo que gastar más, así que no sé, no sé si va a llegar Vale, ¿qué más? Se han modificado algunas características en referencia a las incursiones exclusivas Como pueden ser el número de usuarios en la sala de espera O los tiempos de spawn o contadores de la misma incursión Todo esto nos hace pensar que Niantic está preparando los gimnasios para la llegada de las incursiones exclusivas, ¿vale? Esto está genial que lo hayan cambiado porque seguramente en Japón hicieron la primera toma de contacto Y ahora habrán visto algunos errores y lo están cambiando para que una vez que lo saquen a todo el mundo Que sea de la mejor manera posible, ¿vale? Seguimos subiendo alzados, madre mía, está ya en 2759 Un toque más, 2800, va, está brutal Vale, ¿qué más nos queda por ver? Pues que ahora se podrán buscar los ataques rápidos y cargados en el buscador Pokémon Que eso, bueno, pues tampoco está de más Y lo último, como os he dicho, ¿vale? Empezar, ¿vale? Que se han añadido 135 Pokémon nuevos, ¿vale? Eso quiere decir que la tercera generación ahora aparecerá en el juego Pero aún no, ¿vale? 73 tipos de caramelos Pero no hay que impacientarse porque seguramente la sacarán en unos meses Porque ya sabéis que la última vez no se hicieron lo mismo, ¿vale? Ya está subiendo alzados la mitad, ¿vale? Ya sube de 25 en 25 Así que esto es un problema Porque no sé si voy a llegar a los 3000 por muy poquito No, me voy a quedar, me voy a quedar a un toque O sea, en serio me voy a quedar a un toque de los 3000 Tanga fe, tanga fe soy, por favor Fijaros, no, me quedan dos toques Dos toques me van a faltar Qué rabia, en serio Qué rabia que me vayan a faltar dos toques Para subir en mi Zapdos a 3000 al menos O sea, al menos a 3000 Pero eso sí, ya lo vamos a poder ir utilizando en incursiones, ¿vale? Y en gimnasios porque ya está súper, está ya súper tocho Y en cuanto consiga esos polvos telares ¿Vale? Lo acabaré subiendo a 3000 Aunque, aunque Mi ideal a lo largo sería subirlo al máximo Pero no sé Si dejarlo en 3000 Y subirme el Articuno de 98, ¿vale? O Si subir el Zapdos al máximo Y después ya subiré el Articuno, ¿vale? Decídmelo vosotros en comentarios Qué queréis que haga Y por cierto, si queréis Venga va, si queréis que chete el Zapdos al máximo ¿Vale? Al máximo Quiero más de 2000 likes En este vídeo, ¿vale? Más de 2000 likes en este vídeo Y me cheto el Zapdos El Zapdos al máximo, ¿vale chicos? Y después ya me chetaré también El Articuno en cuanto pueda Porque el Zapdos es que es 100% O sea, es perfecto Mejor no puede ser Y bueno, mi opinión respecto a todas estas cosas Que esconde la actualización, ¿vale? Es que están muy bien Todos son cambios bastante positivos Y la tercera generación Yo os diría que no Que no os impacientéis Y que no os alarméis ¿Vale? Están sacando muchas cositas Nos están sacando legendarios nuevos Seguramente sacarán A Jojo y a los peros legendarios También nos sacan a Mewtwo Espero que a todo el mundo A partir del día 1 Que sacaban ya a Lugia Y los otros pájaros Así que No os impacientéis por la tercera generación Pero sí que os recomiendo, ¿vale? Ir cogiendo caramelos De aquellos Pokémon Pues que Pues que os pueden venir bien, ¿no? Para la tercera gen Vale, chicos Y nada, como os he dicho Espero que reventéis este vídeo A likes Por haber chetado este Zapdos A 2.900 Y en cuanto consiga Más polvos telares Que ya sabéis que está Muy complicado Conseguir polvos telares Hay que jugar muchísimo Lo subiré a 3.000 O al máximo Dependiendo si el vídeo Llega a más de 2.000 likes Como siempre, chicos Un saludo para todos Mucha suerte En vuestras incursiones Espero que os haya alegrado Toda esta nueva información Y nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo Vídeo